Vivo Deporte Gogles, trajes de baño y accesorios Espido, tu mejor fit de natación. Presenta Entrevista Estamos muy contentos porque nos acompaña en cabina Sara Roel, ella es embajadora de la marca Espido y una de las atletas mexicanas jóvenes con mayor potencial, viene a platicarnos su historia en el triatlón. Sara nos va a platicar cómo empezó en el triatlón, cuáles son sus fortalezas, el gran equipo que hace con su coach, planes a largo plazo y nos dirá por qué este es un gran deporte. ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenos días Sara. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación y pues bueno, sí, este es mi deporte, me encanta, es mi vida, así que hoy les voy a platicar un poquito. Qué padre, oye, cuéntanos un poco Sara, ¿cuándo empezaste a competir en triatlón? Sí, llevo más o menos tres años y medio, ya casi cuatro, empecé porque mi papá fue Ironman en su momento, siempre me llamó mucho la atención, pero no tenía bicicleta, entonces fue hasta que conseguí bicicleta que pude empezar a practicarla. Ok, ¿cuántos años tienes hoy? Tengo veintidós. Veintidós, o sea que empezaste a los dieciocho, diecinueve. Sí, a los dieciocho. Dieciocho, qué bárbara. Sí, ya grande. Pues no se me hace, yo te iba a decir que chiquita, pero está bien. ¿Cuál fue tu primer triatlón? Sí, mi primer triatlón fue en Ixtapa y fue un gran logro para mí porque sin conocer mucho del triatlón logré ganar mi categoría. La verdad, ni siquiera yo me explico cómo y pues fue como algo que me motivó para dedicarme a esto. ¿Cuál era tu categoría en ese momento? Dieciocho, veinticuatro. O sea, le ganaste a las de veinticuatro. Sí, era de las chiquitas. Ok, fue hace tres años entonces. Sí. Qué padre. Oye, ¿cuál es tu distancia favorita? Porque para los que nos escuchan sabemos que hay sprint, olímpico, pues hay distancias más largas, hay unas combinaciones de repente. ¿Cuál es tu distancia favorita? La que más me gusta es el sprint y es la que más practico, pero también hago olímpico y super sprint. El sprint, que es tu favorito, ¿qué distancias son? Son 750 metros nadando, 20 en bici y 5 corriendo. Ah, está muy bueno. Es como explosivo, ¿no? Sí, es la perfecta distancia. ¿Y el olímpico? Si nos das las distancias también para que la gente ubique. El olímpico es lo doble, son 1500 nadando, 40 en bici y 10 corriendo. Es también una distancia aceptable, digo, todavía no pasa a ser una larga distancia como el medio Ironman y el Ironman, pero aún así me gusta todavía más el sprint. Sí, porque es darle a todo, ¿no? Sí, pues ese y el super sprint, el super sprint es súper, súper cortito, varía dependiendo del triatlón, pero más o menos son 350 metros nadando, 10 en bici y 2.5 corriendo. Y este está peor. Y ese es a morir, o sea, ese todo el tiempo vas a tope, también es una distancia muy buena. O sea, que lo hacen las mujeres como en 20, 20 minutos. Sí, 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 está de loco. Si, pues entrenas años, ¿no? Para poder hacer uno bueno en 20 minutos. En la Ciudad de México, el que hicieron, acabaron fulminados todos los triatletas, tanto varonil como femenil. ¿Cuánto tiempo haces tú en el sprint, más o menos? En el sprint, más o menos, hago una hora 2, una hora 3, dependiendo del triatlón, dependiendo de la bici, mucho es lo que cambia. Del recorrido. ¿Y en el olímpico? Y en el olímpico, más o menos, 2 horas 10, más o menos. Muy bien, muy buenos tiempos. ¿Desde cuándo eres profesional o, como se le llama aquí, elite? Llevo, bueno, casi desde que empecé. De hecho, nada más duré 6 meses estando en mi categoría y después brinqué a la categoría elite. Entonces, bueno, se puede decir que llevo ya igual 3 años prácticamente. 3 años. O sea, casi toda tu carrera como triatleta siendo profesional. ¿Cuáles han sido tus logros más importantes que quieras compartirnos? Al principio, cuando comencé y todavía no era elite, participé en el Mundial de Triatlón en Cozumel, en el 2016. Y, pues, ahí fue como cuando brinqué también de categoría porque decidí meterme más a elite. Gané la distancia sprint, en segundo lugar la distancia olímpica y el acuatlón también en segundo lugar. Compartiendo contra gente de todo el mundo. Así es. Sí, ha sido de mis mejores experiencias, la verdad. También, bueno, a nivel nacional he ganado varios triatlones. Uno de ellos es el Campeonato Nacional de Xelha, que lo hacen cada año en Xelha. Es un triatlón súper, súper bonito. Que es uno de los eventos que despido, patrocina, ¿no? Así es. De hecho, es hermoso ese triatlón. A todo el mundo siempre se lo recomiendo. Es el más bonito. Increíble el triatlón. Ese gané la categoría Elite Sub-23. Y también practicó duatlón, que es nada más carrera y bici. Es mi fuerte porque ya les contaré de la natación. Pero ya llevo dos años siendo campeona nacional de duatlón. Aquí en el de la Ciudad de México siempre participo. Y ya van dos años consecutivos con el primer lugar. Que es correr, bici, correr. Así es. Sí. Es una prueba muy fuerte. ¿Y qué otros triunfos en el extranjero has participado? También sí he participado. Ya llevo dos veces participando en el triatlón de Chicago. Una vez en el mundial. Y el año pasado en el triatlón que hacen en Chicago quedé en segundo lugar. Y en España estuve entrenando unos meses. Y allá también participé en dos triatlones en los que quedé en primer lugar. O sea, tienes madera de campeona claramente. Me encanta esto. Si en su primer triatlón ganó el primer lugar en Ixtapa, pues imagínate. Y vas por muy buen camino. Exacto. Oye, ¿cuáles consideras que son tus fortalezas para ser una buena triatleta? Y bueno, pues ¿cuáles tus debilidades? Porque es un balance, ¿no? Claro, sí. La verdad es que son tres deportes y está muy difícil. Yo creo que todos tenemos una debilidad en estos tres deportes. Para mí la fortaleza es la carrera. Pues es el deporte que más he practicado. Y también el ciclismo, aunque es el deporte que menos he practicado. Me va muy bien en ambos. Pero la natación es el que se me dificulta un poquito más. La verdad es que de chiquita era nadadora. Después lo dejé mucho tiempo. Y yo creo que por eso es que me cuesta más. Aunque ya llevo varios meses trabajando duro en la natación y he logrado mejorar. Ok. Pero pues los tres deportes son muy importantes para el triatlón. Según tu opinión, ¿cuál de los tres deportes crees que se gana o se pierde la competencia? Yo sé que es una combinación de todo, pero... Sí, los tres deportes son importantes. La verdad es que la natación es básica. Si no sales bien en la natación, pierdes grupo en la bicicleta y ya es muy difícil recuperar en la carrera. Entonces, la natación, para empezar, define como tal cómo va a ser tu triatlón. Por lo menos ahí lo puedes perder. Exactamente. Y la bicicleta, bueno, te ayuda a mantener. Pero la carrera es donde definitivamente se gana un triatlón. Claro. Oye, ¿con quién entrenas? Ya llevo dos años con mi entrenador Jonathan Esteve. Es súper bueno, es español. Amigo de Vivo Deporte. Exactamente. Me entrena a distancia, aunque lo veo algunas veces en el año. Pero sí me ha ayudado muchísimo, la verdad, a entrenar con él. Qué maravilla. ¿Y por qué crees que te funciona que sea él? Pues mira, la verdad es una persona muy preparada. Más que nada ve toda la parte científica y matemática del entrenamiento. Eso está increíble. Entonces, eso de verdad me encanta. También, bueno, su equipo que está en Mérida se llama All In Your Mind. Bueno, que todo está en la mente. Y también es una filosofía que me gusta mucho de su forma de entrenar. Pero más que nada es eso, la matemática que lleva. De hecho, yo lo he comprobado el año pasado para marcas de selección nacional. Estuve a punto de no darla, pero él salvó todo matemáticamente. Está muy bien. Oye, queremos seguir platicando, por supuesto, contigo de triatlón. Y eso estamos hablando con Sara Roel. Tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresamos y nos sigues contando, ¿va? Estamos en Vivo Deporte, W Deportes. Vivo Deporte. Estamos platicando con Sara Roel. Ella es atleta espido y una de las promesas mexicanas en el triatlón. Nos estabas platicando antes del corte de tu entrenador, Jonathan Esteve, que él es como milimétrico, como científico y que tú sientes, crees, ves, que ahí es donde está el éxito de toda tu carrera profesional. ¿Estoy en lo correcto? Cuéntanos un poquito más, o sea, cómo te da los entrenamientos o por qué dices que es tan milimétrico y científico. Bueno, para empezar, cada año me hace unas pruebas de esfuerzo, en donde obviamente dependiendo de mi rendimiento, es como él planifica mes con mes mis entrenamientos. Y bueno, les contaba que el año pasado, antes de marcas para selección nacional, tuve un pequeño accidente, tuve que dejar de entrenar y solo tuve un mes de preparación. Y él modificó mi entrenamiento de tal manera de que yo llegara perfectamente bien a las marcas. ¡Qué maravilla! Y bueno, con la ayuda de mi novio que me estuvo ayudando a entrenar y con los entrenamientos que cumplí día a día, logré dar esa marca exactita, gracias a obviamente los entrenamientos que él me mandó. Y bueno, así son mis entrenamientos. También llevo un control de entrenamiento donde tengo que llenar exactamente lo que hice cada día, en la natación, en el ciclismo y en la carrera. Y así él va viendo mi rendimiento, va viendo si voy mejorando, si hay demasiada carga y qué hay que modificar. ¿Y qué es lo que te va preguntando? ¿Tiempos, pulsaciones, cardíacas? ¿O qué mide? Distancia. ¿Qué retoma? Es un todo, él tiene un programa en la computadora donde tú llenas en las tres disciplinas cuánto tiempo has trabajado en cada zona, cada día. ¿La zona cardíaca? La zona depende obviamente de tu ritmo cardíaco. Nosotros trabajamos con ocho zonas, generalmente trabajamos con cinco, pero acá trabajamos con ocho. Y entonces tú llenas por minuto cuánto tiempo estuviste, no sé, en zona cuatro y cuánto tiempo estuviste de recuperación en zona uno. Y también llenas a sensación cuánto tú sentiste que fue del uno al cinco, más comentarios, es todo un rollo. Interesante, porque además la zona uno es la más tranquila, ¿no? Y la zona ocho acaba siendo la más intensa, donde tu corazón va a máximas pulsaciones por minuto. Así es, sí, sí, sí. A ver, él es milimétrico, pero tú también, porque es una chambotota llenar esos diarios. Yo digo, de repente llenar un diario de alimentación que es más sencillo y no lo hago, no lo hacen mis pacientes, me imagino que este debe ser más complicado. Cuéntame un poco de la parte de nutrición, porque le da muchísima importancia, ¿no? Sí, también. La verdad es que en el deporte todo cuenta. Desde el entrenamiento, el descanso, el cuidado que tienes, tienes que ir también al fisio. Y obviamente, bueno, la nutrición es básica, la suplementación. También llevo todo ese programa con un doctor, que es el que me pone toda la alimentación y la suplementación, que es muy importante para el rendimiento. No te puedes pasar ni poquito, ni estar a poquito abajo, porque tienes que estar todo, ni en cantidad, ni en tiempos. O sea, tienes que comer también a las horas que debes de comer. O sea, el momento indicado tienes que comer. Todo, todo es muy, muy exacto y es lo que hace un gran cambio. Sí, sin duda. Increíble. Entonces, estás en manos de auténticos científicos del deporte. Platícanos, Sara, tú que eres una de las más importantes triatletas en México, con un potencial y un futuro impresionante. ¿Cuántas horas al día entrenas? Depende mucho del día, también depende del momento de la temporada, pero generalmente varía de cuatro a seis horas. Entreno por la mañana, después entreno a mediodía y después vuelvo a entrenar a veces por la tarde. Por la mañana generalmente hago la carrera o el ciclismo, a mediodía hago la natación y por la tarde a veces me toca también un poco de gimnasio, un poco de fuerza. Ok. ¿Y cuántas horas en cada una de esas sesiones o bloques? Por la mañana generalmente dura dos horas, la natación igual son otras dos horas y el gimnasio, pues bueno, es lo que puede durar una hora, una hora y media, dependiendo de lo que tocas. ¿Y el gimnasio es diario también? No, más o menos son dos veces a la semana, dependiendo de la temporada. En pretemporada, por ejemplo, es casi diario. Entonces, pues sí, varía mucho dependiendo de... ¿Y la bici, qué tan a menudo la haces? Más o menos practico tres o cuatro veces a la semana, dos veces son fondo, dos veces son repeticiones y carrera igual, más o menos son cuatro, dos veces son fondo, un día suave y otros dos días son de pista. ¿Y la natación? La natación es diario, la natación. Es así, diario. No es mi coco, entonces no puedo dejarla. Si acaso descanso uno o dos días a la semana, pero sí es lo que más entreno. Atrás tienes el apoyo de Spido, ¿no? Así es, sí. También para mejorar esto. Sí, la verdad es que han sido también de mucha ayuda para este deporte, que es el que más me cuesta. Sí. Además, bueno, que me motiva ponerme un traje de baño tan padre como los que me dan. Sí. Entonces, pues bueno, con más ganas voy a mis entrenamientos. ¿Con qué te apoya Spido, como atleta Spido? Me dan todo el equipo de natación, tanto goggles, trajes de baño, pool, paletas y bueno, la mochila también, que es una de mis favoritas, porque ahí meto todo, la llevo a todos lados. La famosa Timster. Sí, sí, sí. La que yo quiero. Es enorme, pero le cabe todo, de verdad. Lo llevo todo desde un cambio siempre. Llevo bloqueador, cosas para el baño, llevo siempre unos goggles extra y la llevo a todos mis entrenamientos. Espacio para cosas mojadas y demás. Exacto, sí, sí, está increíble. ¿Con qué goggles entrenas? Tengo dos goggles, mis favoritos. Entreno con los Vanquisher, la verdad es que son súper duraderos. Hay diferentes, a mí me gustan los transparentes para la alberca, porque me gusta así ver todo clarito. Y para competencia están los Speed Socket, que pues bueno, se ven como que un poquito más profesionales, más acá. También importa cómo uno se ve. Me gusta, exactamente. Y también son hechos para nadar en aguas abiertas, donde ya tienes el radio del sol, la luz del día. Exacto, sí te ayuda a que no te cale todo el sol. La verdad es que, digo, ambos son buenos para las dos cosas, pero así es como a mí me gusta usar. Protección UV y demás, ¿no? Sí, exactamente. Así es claro, y también lo hemos hablado mucho aquí, que normalmente se usan unos goggles para entrenar, y más cuando es dentro de la alberca, con cristales o lente más clarito. Más claro. Y afuera, también la visión, tener una visión extendida, como los goggles de espido, te permite ver, en caso de aguas abiertas, un mucho mayor panorama para ubicarte y demás, y ver a tus competidores. Sí, también entrenar es muy importante, porque vas al lado de mucha gente, entonces tienes que irte ubicando bien para no desviarte, irte bien hacia la boya, entonces, pues sí, son muy importantes también tener un buen equipo. Y en el entrenamiento, ¿trabajas con pool, con tabla, con paletas? ¿También utilizas los accesorios de espido para trabajar fuerza y demás? Sí, así es. La verdad es que a todos mis entrenamientos siempre llevo además mi red, con todo mi equipo, desde el pool, la tabla, todo, todo, todo lo llevo. Y casi diario, casi diario uso todos los... O sea, y eso es importante también para los nadadores, ¿no? Que no es nada más nadar, sino también usar estos accesorios, las tablas, los pools, las paletas para mejorar técnica, fuerza y demás, ¿no? Es lo que voy a decir, que te ayudan para técnica, fuerza, para mejorar, y si tu coco es la natación, pues la clave está ahí. Claro, sí, de hecho ya llevo varios meses entrenando muy duro aquí en la Ciudad de México la natación, y he hecho cosas diferentes. Antes no estaba tan acostumbrada, por ejemplo, a practicar la patada, pero ahora he practicado hasta en algunos entrenamientos mil quinientos metros de pura patada. ¡Qué duro! Y bueno, han sido difíciles, pero me ha ayudado mucho. Igual el pool, las paletas, el snorkel también es muy importante y te ayuda. Entonces, pues sí, siempre hay que trabajar también la técnica, es lo que yo he trabajado más y lo que me ha ayudado a mejorar poco a poco. Y nos decías que ya en uno de los últimos teatrones ya salías dos en el lugar, dos en la natación. Así es, sí, siempre en los teatrones me había ido un poquito mal en la natación. Salía en, no en los últimos lugares, pero no salía en los primeros, entonces en la bici tenía que darle a todo. Sí. Y ahora en el último teatrón que participé en el de Shellhan, ya logré por primera vez salir así entre las primeras tres. Entonces, pues es un gran logro para mí. Sí, pues ahí se ve el trabajo y la dedicación en tu punto débil que ha sido la natación y cómo has mejorado. Oye, Sara, platícanos, ¿cuáles son tus planes en el teatrón para 2019? Pues... Para largo plazo. Primero, dinos, ¿para este año qué hay? Año con año, el objetivo principal es mejorar los tiempos. Al principio de año y a la siguiente semana tengo las pruebas de marcas para selección nacional, que a partir de ese resultado voy a planificar mi temporada con mi entrenador. De hecho, va a estar bien porque van a ser en Mérida, entonces voy a ir a ver a mi entrenador también. Ahí está, Jonathan. ¿Y esas pruebas qué es? O sea, ¿te hacen pruebas para ver si te seleccionan? Así es. ¿Cómo te interesa el equipo nacional de triatlón? Sí, para ser parte de la selección mexicana tienes que cumplir con ciertos tiempos. Te toman tiempo en la natación, en el 1500. Tienes que nadar el 1500 en 1859 máximo. Sí. Y en carrera son 5 kilómetros en pista en 17 minutos y medio más o menos. Entonces... Si lo cumples, quedas seleccionada. Exactamente. Sí, sí. El año pasado logré dar solamente la de carrera, entonces quedé como seleccionada de triatlón. Ok. Y el objetivo, pues ahora es dar ambas marcas para empezar a también competir a nivel internacional en categoría elite. En el triatlón. Así es. Y eso significa al estar en la selección nacional es que tienes un panorama más grande de competencias a lo largo del mundo. Claro, sí. La verdad es que es el primer paso que todo atleta sí quiere llegar muy lejos en triatlón tiene que dar. Primero es ser seleccionado para poder ir a las competencias más importantes a nivel internacional y obviamente ranquearte, ganar puntos para después poder participar tanto en Panamericanos, Juegos Olímpicos. Además, qué orgullo, ¿no? Sí, la verdad es que... La verdad es que es un logro. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. ¿Qué otra prueba tienes para este año, algún objetivo? Bueno... ¿No vas a Panamericanos o...? Todo dependerá de marcas, ya competencias internacionales como esas, pero también quiero seguir compitiendo a nivel nacional, volver a ganar el primer lugar en el ranking nacional de batlón, también quiero participar en la universiada. A nivel nacional es, yo creo que, lo más difícil y lo más importante, la universiada. Si ganas, también calificas a la universiada internacional, entonces, pues, es también un gran objetivo. Está padre. Y a largo plazo, ¿cuáles serían tus planes? Pues, mi sueño es ir a Juegos Olímpicos. ¿Cómo no? Es como lo máximo, lo top. La verdad es que siempre había sido mi sueño, solo que no había encontrado el deporte, y ahorita, ya que tengo el deporte, pues, ya veo algo como más... como un objetivo en vez de un sueño. Ok, ¿como en cuál ciclo olímpico te ves ya trabajando? Pues, mira, yo seguiré trabajando estos dos años que quedan, pero siendo más realistas, y por mi edad y por el tiempo que llevo practicando, quiero prepararme más para los siguientes, que son del 2024, que van a ser en París. La verdad es que sería un muy buen objetivo, muy realizable. Digo, tendría que trabajar mucho, pero creo que se puede. ¿Qué edad tendrías en 2024? Ay, ya, que 28. 28. Sí, es una buena edad. Buena edad para el triatlón. La verdad es que el triatlón es lo padre del triatlón. Es un deporte longevo que puedes empezar grande o puedes empezar chico, pero tienes mucho tiempo para practicarlo. No hay prisa, además. Exacto. Después viene el medio Ironman y las largas distancias. Y, pues, como lo he platicado con mi entrenador, la verdad es que todo es poco a poco, no es de un día para otro. Y es mejor, ¿no? Irlo haciendo poco a poco para que también tu cuerpo no se queme y logre llegar. Claro. Oye, dime rápidamente, ¿por qué le recomendarías a la gente que nos escucha que haga triatlón? Pues es un deporte súper completo, súper bonito el ambiente. A mí, la verdad, me llena porque como son tres deportes, nunca te aburres. Siempre tienes algo diferente que hacer. Incluso, si te lesionas de la pierna, no importa, puedes seguir nadando. Si te lesionas del hombro, no importa, puedes seguir corriendo. Entonces, siempre hay algo diferente que hacer. Exacto. Es muy divertido. Y conoces lugares increíbles, gente increíble. Sí, la verdad es que el ambiente es un ambiente bonito, es un deporte limpio aquí en México, es un deporte muy, muy bonito y siempre hay lugares nuevos para conocer. Entonces, vale la pena. Pues qué padre. Qué buena historia. Sara Roel, una de las atletas mexicanas con mayor potencial y con resultados claros que has obtenido muy rápido. ¿Cuáles son tus datos de contacto? ¿Dónde te podemos seguir? Sí, los invito a que me sigan en mis redes sociales. En Facebook estoy como Sara Roel y en Instagram también. Los invito a que me sigan ahí, comparto todo lo que hago y también si quieren preguntarme cualquier cosa, pues siempre estoy ahí al pendiente. Padrísimo. Y también las redes sociales de Espido, que es Espido México, donde publican muchas de las cosas de los atletas que tienen. Así es, muchos tips también. Así es. Entonces, también les recomiendo que los sigan. Y bueno, además de que usen sus productos, de verdad, yo estoy enamorada. Sí, y gracias Espido México por habernos contactado contigo y tenerte aquí en cabina. Es un honor y vamos a subir la entrevista, como siempre, a la página web para que la gente te escuche de nuevo. Muchas gracias, Sara. Gracias a ustedes. Vamos a ir a un corte. Estamos en Vivo Deporte, W Deportes. Regresamos. Con Espido, compite, entrena y diviértete. Conoce más en redes como Espido México. Vivo Deporte.